¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. A continuación les enseñaré una canción en francés llamada Je l'aime à mourir de Shakira, con mucho cariño para ustedes. Recuerden que el color negro es como se escribe en francés y el color rojo es la traducción al español. Con mucho cariño para ustedes chicos, ahí les va. ¡Gracias! 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 Muchas gracias chicos, espero les haya gustado este video. Si les gustó, apóyenme con un like, un comentario y compartan para más contenido como estos. Chau chau, hasta la próxima.